Ayer subí a Pablo Iglesias un vídeo diciendo que nosotros les habíamos llamado Escoria y me mostraba una rabia. Vamos a ver, mira, déjate de vídeos, de Twitter y de otras cosas. Entre ayer y antes de ayer te llamamos dos veces para que vengas y concedas una entrevista como candidato a este programa. Lo que quieras decirme, si tienes lo que hay que tener, vienes y me lo dices aquí, aquí, aquí. Bueno, si no quieres venir aquí, por teléfono. Pero déjate de, pero que todos nos oigan, de vídeos y de mensajitos. También esto, por otra parte, a mí me ha conmovido porque me ha demostrado que sois humanos. ¿Humanos? ¿Tenéis sentimientos? Es decir, no solamente defendéis apedrear antagonistas políticos. O acosar mujeres embarazadas o solas o con su hijo pequeño. Con escraches de jarabe democrático. O apoyar a militantes de ETA. O a querer guillotinar a la familia real o estar de acuerdo con golpistas. No, tenéis sentimientos. Mostráis dolor. ¿Por qué se os ha llamado escoria? ¿Qué maravilla? ¿Qué bonito? ¿Sois humanos? Eres humano, Pablo. Eres humano.